Salom 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 ¿Cuántas profecías hay sobre eso? ¿Cuántas aftarotas hay que hablar sobre lo que va a pasar después? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuándo pasa? ¿Qué pasa? Viene Gorolani y dice Yo en un futuro voy a jurar que va Tabarges Pero todavía tenemos tarot, todavía tenemos problemas ¿Qué quiere decir que en un futuro vamos a tener? Se puede decir un punto para relacionarlo también con la Perashah Está escrito Baabur Menuj La aftarot le llamó al Mabur las aguas de Nouj Según la mayoría de las opiniones porque hay quien dice que es Yemenuaj, los días de Noaj pero en muchos de los textos es Menuaj, las aguas de Noaj pregunta la Gemara por qué acusas a Noaj que el agua es de él él no es el causante del agua, es el agua de la generación de Noaj, no es de Noaj ¿por qué estás culpando a Noaj? que él es el que trajo el Mapún dice la Gemara, sí, Noaj tuvo un problema que Noaj no hizo tefilazo de su generación por eso le llamó el agua de Noaj si Noaj hubiera hecho tefilazo de la generación no hubiera pasado nada y la pregunta es realmente ¿por qué Noaj no hizo tefilazo? ¿cuál es el motivo? la explicación es muy peshuta, Noaj no vio esperanza en tu generación Noaj no vio ninguna esperanza como pueden hacerte ayudar está diciendo en el oraje ahí que él no esperó, no quería tener hijos porque dijo en esta generación ¿qué va a pasar? no va a salir nada bueno de ellos Noaj no vio ninguna esperanza como su generación puede hacerte ayudar no está diciendo te loquimita de Noaj Noaj estaba pegado con Hashem y con la gente de su generación y se alejó él no vio ninguna esperanza que puede salir algo bueno de ellos cuando una persona no ve esperanza que puede salir algo bueno ¿cómo hace tefilá? en la tefilá uno de los puntos que se necesita es tener esperanza la esperanza de ver la Yeshua viene Boreola y por eso nos trae tantas partes en el Naví y tantas profecías sobre el futuro que va a pasar para que Amisael estemos seguros que va a haber un futuro mejor va a haber un tiempo que va a ser todo perfecto que vamos a hacer Amisael lo más grande que hay cuando la persona sabe tiene esa emuná, él tiene mucho más fuerza de hacer tefilá si él sabe que Boreola dice yo los quiero a ustedes, yo quiero ayudarles la persona tiene fuerza de hacer tefilá y ese es el motivo que tanto nosotros repetimos en tantas Aftarot la fuerza que vamos a tener, lo que vamos a tener en un futuro y que se nos cumpla pronto, que veamos todo de Yeshua con toda la situación que estamos pasando que veamos pronto de Yeshua salvación para toda Amisrael y que nuestra tefiló se reciba y tengamos la emuná completa que toda nuestra tefiló se reciba a Boreola y Mitzkeber siempre tranquilidad para toda Amisrael, Amén